con chiripiorca, como dice mi compadre Don Ramón, una cumbia con chiripiorca que se llama la cumbia Atlacomulco, quiero que lo escuchen, bueno, voy a mandar 30 saludos rápidamente para Carlitos de la NDS, Atlacomulco Rennes Verdes, organización Aston Mi Amor, Susana para la banda que quiere un panamazo, para Cuatro, Luqui, Onda, Guzmiguel, El Checo la gente que me manda saludos en celular, pongan la letra grande, nada más y no los manden, no los presten, porque luego se pierden en el camino saludos para la Tosa Forever, Luqui, Jan, El Madroso, Irvin, Chito, Onda, Grifo, Manama Toluca, Puebla, Angelitas Estar, Anita Lucero, Los Reyes del Rima, Sampero de Lozal Undermount, Ma, Polinix, Estrella, Merenay, Morro, Forever, Cholas, El Yobas Niños de la Luz, para mi canal Edu, que nos prometió que iba a venir Doña Esther, Arendi y Chuchito, donde quiera que esté mi chamaco que Dios me lo cuide Tarzana, activo, plus, maestro, BDM, Querétaro, Los Niños Perdidos, Los Escorpiones Chris, Yair, Richard, Monse, Cero, Los Primos Mancaneros, Bebé, Pikachu, La Banda que Rima Primos Mancaneros, Joshua, Bebé, Angelitas Estar Quiero darles una noticia, aguándenme, porque traigo un chico de chisme Quiero decirles, que en esta peregrinación que viene si Dios nos presta vida y la Virgen nos cuida vamos a estar, pero con equipo vamos a estar, por primera vez por primera vez, con equipo de audio, iluminación allá en la peregrinación primeramente Dios, de la Virgencita de Guadalupe todo Toluca tiene que estar presente primeramente Dios, compromiso con ustedes compromiso con nosotros guarden su feria, hagan, hagan organícense, por favor, allá los quiero ver organización Nashi, contigo la Toto Forever timbalitos locos, la organización Nashi mi compadre Rackte, no podía faltar esta noche el buen Edgarín, también nuestra seguridad Angelitos Mássen, niños del corazón de Ángel niños sin futuro, muñequitas Luque, la vano de San José rebelde Pum para el famoso Chetos Angelitos Adictos al Huepa Payado Forever, doble R, Mickey Sochi Querétaro, carnalitos de la 18 Morros, Pequeña Prina, activos Morros, Sony Huepa, Panchitos 13 mi carnal que se estira y se estira en esta noche San Felipe, tramiesto forever Los malditos Duke, vamos a bailar Toda la vida Panama, Ivanchito Blancozo 16 Vamos a bailar una cumbia que les mandó a ser César Juárez en esta noche se llama la cumbia con bastante chiripiorca Vámonos a la cumbia Como dice, que dice El cheque David King, Panamazo Canalitas Crazy Money Activos SDC San Pablo Canalitos King Rubio Scalminero, Jair Marioni Manas malditas Manas malditas De la besa en la cruz de Pexa Diabólico Forever Yes, Lee Kili Sigue en line On a Yes, Edgar Gérmenes Garrocha La tocha forever Timbales Loco La banda que te ama Niño del corazón Mi ángel Mi pequeña Ciglali Payado de Cristal Borros 9-6 Revento Spoon Sigue en locos Club Papi Manía Chava Gamba No se empuje San Antonio En sí Segundo Cuartel Puro Panamá Timbales Locos Cachorro Llegaron tus saigaos El Canario Devin Miladermia Placoso 16 Todos los chicos Padre de La Habana De Cuernavaca Morelos Pablo Barrio Van Nassma Pequeña Pris Liliana Rockero BDM Querétaro Chicos sonidos Los MK6 Disco Papis Pepino Y su hermosa Shani Chavita del Mar El Mix Chica en belle Shani Siempre Manda La banda Activo Activo SACDC Chutaro Mix La Tosa Podrega Timbalito Longo Mi amor Susana De Cris San Lorenzo Chutaro Mix Puro Chavino Panamá Yaya Yaya Yoleo Chavino Mix Activo PBC Que bailen Greñas Sanda De Chivas Su amor Alexis AXA Fiebre Fandama Chica Risa Loca Polín Mari Popper William Rollo Niño En el corazón De ángeles Perros Muchos Y borrachos Con M Por los locos Isla Huaca Mayorazo Sigo Solidero MK6 Activo SACDC De ganar Yaya Licenciado La Purísima Ragnón Moros Azteca Depredadores Dinastía Hernández Mis hermosas Todos los niños Del silencio De madroso Onda Grezas San Estudio San Loreso Lati Blore Carlos Edgar Onda Yes Dibales Locos Cachor Dragones Blue Más El Araceli Mis hermosas En la Comulco Poco Rojo ¿Cómo se llama? La Cumbia En la Comulco Activo A Brusca En Salata Panamá El Chavito En el Aguano Rack De presión Sonidera Nenuca La Banda La Banda De Cuernavaca Morelos Chido Parra Pollo Barrio Fandama New York Compros Censadores Malditos Niños Pobres Dinastía De La Cruz Peri Asi Monos 3 12 Acambay Niños Perdidos Chuntaros Místicos Niños De La Luz Oco de Agua Panamanía Hidalgo Marrono Kiss Sonidera Malditos Niños Pobres Astros Duermes Escandalosos Luis Liliana Entre Pumas Cigaguales Panamá Chicón En esos lugares La Toto Forever Luz Y Jazz Mali Viales Elegidos California Chicos Sonideros MK06 Malditos Tu Traviesas Forever Muka Jesús Tepe Ay Güey Si vinieron Borrachinos Podrán Sanal Borro Gasper Niños Perdidos Acambay Poch Niños Insemarables Chicos Estar La Bonita Pex Canalitas Quil Morrita Miseriosa Yair Marioni Ya La Tosa Forever Timbal Es Loco Borros 166 Chicas Meyes Sandy La Bata Unida Canalitos Kiss Chavito Panamá Toluca Mose Yair Reyes Garbindeinos Los Niños En el Silencio Todos Los Escorpiones Payasos De Cristal Niños De La Doce Acambay Pequeña Prín Activos S DC Publicidades Alejandrito Isla Huaca Enimático El Quero Mi Esposa Michelle Sergio Amor Mandama A ver A ver A ver A ver A ver Denos chance A respirar No se empujen Un paso atrás Todos Un paso atrás Ahí Estamos Parranderos Kiss El famoso Alex Pequeño Robert Llegó a la máxima autoridad Atracumulco Malditos Niños Pobres Castores Verdes Niñas Inseparables Timbales Locos Cachorros La banda Disla Huaca Activos PBC Siempre Contigo Pandama Ignacia De La Cruz El Colosio San Mateo Amanalco Amor Pandama Los niños En el corazón De Ángel Y el Bomber Vete A bailar Bombecito Niños S.K. Para saludar Rápidamente La organización Locos Sonideros De la Magdalena Toda la banda El famoso Tito Kiki Siempre Sonorámico Y Pandama Bueno La barra Está funcionando Quiero que la banda Se ponga a chupar Si no la casa Pierde Morritos Kiki Niños Sin Futuro Desconocidos Kiki El Morris El Budis Contigo S.K. 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 Jamás igualados, morritos, pasos sin rumbo, el polo, Mayín, el galán, Lalito, la banda crece, el gonzo siempre fantástico. Los niños en el corazón de Ángel, el changazo, el pompe, maldito duque, el guapi, chilo, chimuy, mugui, quique, buca, chumita, bailo con César Juárez. En esta noche, mi amor, suelta el teléfono para saludar a Toluca, Puebla, Chavitos, famosos, Angelitos, Star, Fragoso, 16, Muñequina, Luqui, Alguaz, en esta noche. Vámonos a bailar para hacer fuego, 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 se necesita leña, carbón, apoyar a César Juárez, se necesita más que imaginación, el famoso Cristian. Para saludar de este lado... Gracias. 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 Gracias.